Hola. Hola. Busco a Paula Garrido, de Recursos Humanos. Sí, soy yo, pero somos el Departamento de Gestión de la Felicidad. ¿Cómo? Ah, Gestión de Felicidad. Sí, se está poniendo muy de moda. De moda, no diría yo. Se están implantando muchas empresas y está aquí para quedarse. Tú debes ser Manuel López. Sí. Encantada. Siéntate, por favor. ¿Te ha costado encontrar el sitio? No. Hace unos años vivía a dos calles de aquí. Si he llegado un poco justo, has ido por el tráfico. Claro, no te preocupes. A ver, he estado dominando tu currículum y la verdad es que está bastante bien. Gracias. Cuéntame a ver qué crees que podrías aportarnos con tu experiencia a nuestra empresa, Manuel. Manu. Llámame Manu. Muy bien, Manu. Pues verás, tengo mucha experiencia en programación. He tenido a gente a mi cargo últimamente. Me gusta crear un buen ambiente en el grupo de trabajo. Y, bueno, que cada uno aporte lo mejor de sí mismo. En definitiva, creo que soy un buen líder. Sabes que aquí estaría bajo las órdenes del jefe de departamento, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo decía. Por si en un futuro, pues... Bueno, cuéntame cuál crees que es tu mayor defecto y tu mayor virtud. Perdón. ¿Te gusta el cine? Perdón, quería que lo haya apagado. ¿Qué? Que si te gusta el cine, ¿eh? Sí, claro. Las de James Bond, sobre todo. Son muy creativas, ¿no? Con esos villanos y esos planes que tienen, ya sabes. Sí, claro que sí. ¿Te consideras una persona creativa? Sí, lo intento. Intento ser. Está bien. A ver, estoy viendo que entre un puesto y otro ha pasado algunas veces mucho tiempo. Sí, pero es porque he omitido trabajos que no tenía en relación. Hay que hacer de todo para seguir adelante. Sí. No, o sea, no. Quiero decir que tenía otros proyectos. Bueno, cuéntamelo, porque nos gusta saber vuestras ambiciones. Así podríamos adecuar las responsabilidades que vayas a tener aquí en la empresa a tus expectativas. Ya. Es que era un proyecto personal, ¿vale? Pero que no llegó a salir. ¿Estás persiguiendo tus sueños? Sí, supongo que sí. ¿Y cuál es? A ver, es que es una tontería. Cuéntamelo. Es que tengo un poco de vergüenza. No hay que tener vergüenza. Hay que tener determinación, ser decisivo. ¿Qué pone en esa placa? Gestión de felicidad. La gente introvertida no es feliz, Manu. Pues tienes razón. Tienes razón. Tienes toda la razón. Cuéntamelo. Pues verás, mi sueño es la dominación mundial. Ya sabes, someter a todo el mundo a mi voluntad. Tenía un plan fantástico. Iba a crear una aplicación tan adictiva, tan necesaria para todo el mundo, que miles de millones de personas alrededor del planeta me iban a ceder voluntariamente toda su información personal. Luego, yo vendería esa información a todos los gobiernos del mundo. A las empresas, a los lobbies, a las grandes corporaciones. De tal forma que ellas también dependieran de mí. Y así, poder aprovecharme de ellas. Después, utilizaría mi aplicación para lavar el cerebro de todos los usuarios. Con publicidad constante. Con noticias falsas. Derrocaría gobiernos. Por bien el poder a quien yo quisiera. Provocaría éxodos. Crearía fronteras donde no las hay. La gente se pelearía por las ideas más estúpidas. Y lo que es mejor es que nadie sabría cómo comenzó todo y quién lo provocó. ¿Y qué pasó? Que se me adelantaron. Ya. La realidad a veces es que uno madura y ya deja las cosas de lado. Y además que subieron el recibo del autónomo y así no hay quien pueda. Nunca es tarde para perseguir un sueño. Eso digo yo. Sí. Eso digo yo. Ahora mismo le estoy dando vueltas a otro plan. Bueno, Manu. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh? Ha sido un placer. Pues me he sentido muy a gusto con la entrevista, ¿eh? Es verdad eso de la gestión de felicidad. Y se siente uno mucho más liberado al decirlo en voz alta, ¿no? Era la primera vez y me... Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Manu. Una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? No, el entrevistador es tú. Ya, pero mujer, no creo que quieras estar toda la vida haciendo entrevistas a la gente. Tengo un buen empleo. Pero uno no sueña con eso. Yo le doy trabajo a la gente. Venga. A ver... ¿Qué? ¿Con qué sueñas? A ver... Yo trabajo aquí. Prometo que va a dar la vida. ¿Y? Pero yo en realidad sueño con ser actriz. Ah... ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues que... Suerte con eso. Seguí bien. Adiós. Seguí bien. Adiós. Seguí bien. Adiós.